O sea, tenía unas ganas locas de grabar, ciertamente, llevábamos varias semanas sin poder sentarnos, sin tener tiempo para conversar contigo, que ya ciertamente no podía más, pero es verdad que en este tiempo me ha dado, bueno, pues ese periodo un poquito de reflexión acerca de por dónde va el canal, acerca de qué tenemos que hacer con esto, y esto me gustaría comentártelo al principio del vídeo. Fíjate, en los últimos vídeos, si te das cuenta, el canal ha sufrido, bueno, pues cierto viraje en la temática, hemos hablado más de temas de gastroenterología que propiamente de endoscopia, e incluso información que ha valido mucho a los pacientes, a los enfermos. De hecho, fijaos que los últimos vídeos, las reproducciones que tienen, en comparación con otros, son brutales, y esto es debido, bueno, pues que esta información que compartimos aquí en YouTube, no solo se comparte para profesionales médicos, sino también para pacientes. Y eso, lejos de ser malo, es muy bueno, porque ciertamente la información no es de nadie, y la información de calidad, pues cuanta más gente la tenga, muchísimo mejor. Punto número 2. Muchos de vosotros me habéis dejado comentarios, ya no relacionados con temas de preguntas médicas, sino con temas de preguntas propiamente de vuestras patologías, de vuestras enfermedades, de si os podía ayudar como médico, y esto, la verdad, es que me ha hecho reflexionar mucho también acerca de cómo os podemos seguir ayudando en esta dirección, ¿no? Es cierto que yo estaría encantado de ayudar a todo el mundo, pero creo que verdaderamente los comentarios de YouTube no es el foro, no es el sitio para resolver dudas propiamente de patologías que vosotros, o que tú en este caso, estás padeciendo, ¿no? Pero es cierto que eso me da pie a pensar que igual podemos hacer algo, y en un futuro a corto plazo, que ahora mismo no te puedo decir vamos a hacer algo con respecto a esto, que creo que va a poder ayudar mucho ya no solo a los médicos, sino también a los pacientes. Pero el canal propiamente de EnduAula probablemente no sea el foro para llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que me gustaría comentarte es que le vamos a dar una vuelta de tuerca al canal. ¿En qué sentido? En que voy a intentar que los vídeos sean más cortos, más comprimidos, por dos motivos. Uno, porque la gente, en este caso tú, lo vas a ver con más facilidad, es decir, no vas a tener que reservar 15, 17, 20 minutos para ver un vídeo, sino que mi idea es comprimirlo al máximo, como mucho, en 5 o 6 minutos para darte píldoras muy valiosas. No significa que por hablar poco vayamos a perder valor, sino todo lo contrario, vamos a concentrar todo para que lo puedas ver y te pueda ser de provecho mucho más fácil, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo, ya pensando un poquito en mí, los vídeos de 5 o 7 minutos son mucho más fáciles de producir, y de esa manera pues no hago estos tiempos de desconexión, de estar dos o tres semanas sin subir vídeo, que a mí créeme que no me hace ninguna gracia. De modo que, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a entregar píldoras de conocimiento basadas en experiencias que tengamos en el día a día, basadas en trucos que creo que son interesantes para implementar en la práctica clínica, artículos que me parezcan importantes o cuestiones que haya leído que crea que son interesantes que debes conservar, todo eso lo vamos a comprimir en vídeos de 5 o 6 minutos para que te sea mucho más fácil verlos y mucho más fácil consumirlos. Dicho esto, que creo que ya de entrada llevo 4 minutos y ya me estoy pasando y ya estoy incumpliendo la promesa que te acabo de hacer, pero es que el tema de hoy es un tema muy interesante y es cuando no debes pedir una gastroscopia, cuando no debes pedir una gastroscopia y si eres paciente, que hay muchos ya, cuando no se te debe indicar realizarte una gastroscopia. Vamos a centrarnos en dos órganos porque son los más importantes. Por un lado vamos a hablar del estómago y por otro lado vamos a hablar del colon, más que nada por la frecuencia con la que se piden las gastroscopias y las colonoscopias. En el caso del estómago, el primer tema, ¿cuándo no debemos pedir una gastroscopia de seguimiento en el caso de encontrar patología gástrica? Pues en la primera patología que no debemos seguir es la gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal limitada al antro. Ojo, no de antro y cuerpo, limitada al antro. No hace falta pedir una gastroscopia salvo en tres supuestos. Uno, que haya una historia familiar de cáncer gástrico. Dos, que la metaplasia intestinal que encontremos sea una metaplasia intestinal incompleta. Y tres, que exista una infección persistente de helicobacter pylori y estemos en ese proceso de erradicación. En esos tres supuestos, igual la gastroscopia sí que estaría indicada. Segunda patología gástrica que no precisa para nada seguimiento. ¿Cuál es? Los pólipos de glándulas fúndicas. Los pólipos de glándulas fúndicas, que son los pólipos más frecuentes que encontramos en la cavidad gástrica, salvo que se encuentren asociados a enfermedades de cáncer hereditario, en especial la poliposis adenomatosa familiar, son lesiones que prácticamente no van a malignizar absolutamente nunca. De modo que, pólipos de glándulas fúndicas, tranquilidad en la mayor parte de los casos, porque no hay que pedir para nada una gastroscopia. ¿De acuerdo? Salvo, ojo, cuidado, y aquí viene, porque todo tiene su pero, ¿eh? Todo tiene su pero. Salvo en qué supuestos. Punto número uno. Cuando los pólipos de glándulas fúndicas, en la exploración veamos que tienen hallazgos de glándulas aberrantes o se encuentran ulcerados, esas lesiones deben ser estirpadas y analizadas específicamente. Cuando esas lesiones tengan más de un centímetro, también hay algunos artículos que dicen que deben ser resecadas y por lo tanto debemos plantear un seguimiento. Y cuando los pólipos de glándulas fúndicas aparecen en la región del antro, que no suele ser muy habitual y que probablemente estén asociados a estos síndromes de cáncer hereditario que probablemente en ese momento no estén diagnosticados. En ese caso, sí que precisaría un estudio especial por parte del gastroenterólogo. En este caso, seguimiento o colonoscopia para descartar cánceres hereditarios o cánceres de colon o poliposis adenomatosas familiares, etc. Y la tercera lesión en el estómago que no debes seguir son las lesiones suepiteliales benignas, especialmente los leiomiomas, que son las lesiones suepiteliales más frecuentes que nos encontramos en el tracto digestivo. En el estómago suelen medir menos de un centímetro y por tanto estas lesiones previamente estudiadas por ecuendoscopia, por ejemplo, y una vez que tengamos claro el diagnóstico del leiomioma, en ese caso son lesiones que no deben seguirse. No hace falta pedir endoscopia para esto. No van a cambiar, no van a malignizar. Todos tranquilos, ¿vale? Segunda lesión que no va a degenerar nunca son los lipomas. Los lipomas son lesiones benignas. Son lesiones habitualmente que asientan en la submucosa y que están compuestas por tejido adiposo. No van a malignizar nunca o prácticamente nunca. De modo que el lipomas, que en el estómago la verdad es que son rarísimos, no deberíamos tampoco pedirles una gastroscopia. No es necesario seguirlos. Y la tercera lesión son las lesiones subepiteliales que se catalogan como páncreas ectópico. Y esto, bueno, pues no hay nada patognomónico, pero sí que es cierto que hay una serie de signos que son muy, muy típicos de páncreas ectópico, como por ejemplo lesiones subepiteliales menores de un centímetro con una umbilicación o umbilicadas en su centro. Ese tipo de lesiones suelen ser páncreas ectópicos y tampoco hay que seguirlos. No hay que hacerles controles endoscópicos ni hay que biopsiarlos repetidamente. Una vez que ya están diagnosticados, ya está, se conoce y no hay que seguirlos más. No pidáis endoscopia para eso porque la evidencia científica no ha demostrado que valga absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Eso con respecto al estómago. ¿Qué ocurre en el colon? En el colon, bueno, pues puede haber muchas patologías que no precisen seguimiento, pero hoy nos vamos a centrar en lo más frecuente, que es el seguimiento de adenomas, el seguimiento de lesiones, bueno, pues epiteliales del colon, que son las más frecuentes que te vas a encontrar en la consulta. ¿Cuándo no debes pedir una colonoscopia extra a las que están añadidas a los programas de cribado de cáncer de colon? ¿Cuándo no debes pedirla? Pues en tres supuestos también, todo te lo he agrupado en tres, para que veas que te sea sencillo de recordar. En tres supuestos. El primero de ellos, cuando tu paciente tenga de 1 a 3 adenomas con displasia de bajo grado y especialmente si son menores de un centímetro. De 1 a 3 no, de 1 a 4, perdón. 1 a 4 adenomas menores de un centímetro con displasia de bajo grado o menos. En ese caso no hay que pedir ninguna colonoscopia extra. No hay que seguir a esos pacientes especialmente fuera de lo que son los programas de cribado. Acuérdate, de 1 a 4, no de 1 a 3, que se me ha ido antes la olla con el 3. De 1 a 4, ¿de acuerdo? Segundo supuesto. ¿Qué otra lesión no debes seguir? Los pólipos hiperplásicos de recto y sigma. No son lesiones que vayan a degenerar. No hace falta pedirles colonoscopia de seguimiento por ese motivo. No la pidas porque no está indicada, ¿de acuerdo? Y la tercera lesión que siempre suscita un poquito de dudas son los pólipos serrados. Los pólipos esiles serrados. En este caso, un pólipo serrado menor de un centímetro que no tenga displasia. Un pólipo serrado menor de un centímetro sin displasia, repito, no haría falta pedirle una colonoscopia extra. ¿De acuerdo? Fíjate que te he resumido en apenas 5 minutos, es verdad que llevamos 10 minutos de vídeo, pero en apenas 5 o 6 minutos te he resumido las indicaciones más frecuentes de la endoscopia del día a día que no debes hacer. ¿De acuerdo? Estómago, rápidamente te lo resumo. Estómago, gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal del antro. Nada. Pólipo de glándulas fúndicas, salvo esas situaciones especiales que hemos hablado, nada. Lesiones u epiteliales, tampoco hay que hacer nada, salvo que sea un GISH, obviamente. Y en el colon, lesiones de 1 a 4 adenomas menores de un centímetro sin displasia de alto grado, no hay que hacer nada. Pólipos hiperplásicos en recto sigma, tampoco. Y por último, lesiones serradas, en este caso una lesión serrada menor de un centímetro sin displasia, tampoco tienes que hacer nada. Así que, ¡guau! En 6-7 minutos te he dado todo el conocimiento que en este vídeo quería darte. ¡Ah! Y se me olvidaba, importantísimo. Tenemos nuevo curso en EndoAula. Curso importante, curso además que marca un hito porque estamos uniendo dos organismos educativos dentro de la gastroenterología. EndoAula, por un lado, y la AEG, la Asociación Española de Gastroenterología. EndoAula, juntos nos hemos unido para crear el mejor, probablemente el mejor, no sé si el mejor sí o sí, pero esa es la intención, el programa de referencia en endoscopia básica para aquellos que quieran empezar, que quieran formarse con bases sólidas dentro de la endoscopia digestiva. Si te interesa, aquí abajo te dejo el enlace y corre porque esto no es FOMO. De verdad que es que se están agotando las plazas. Así que, como siempre te digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!